Música 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 Es duro eh Ah, polo, es una mierda tío Música Música Yo hoy no me veo a la cama si no me ha dado mal Música Música Eso es lo que dicen muchos Música Y luego se ven partidos victoria magistral a las 6 de la mañana Si no A 5 Cuando solo entran 3 jugadores Música Solo juegan finales Se va a jugar final, si Y a la décima o o así, onceava final Esta la buena Esta la en tuya Joder Yo he tuido muchas eh Música 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 ¡Uy, qué buena! ¡Top 5! ¡Uy! ¡Top 5! ¡Dios! ¡No me ganes, tío! ¡Si ni has acabado! ¡Eh! ¡Top 5! ¡Venga, a la calle! ¡Sin rencone! ¡A la puta calle! ¡Qué mal, tío! ¡Va! ¡Va! ¡Va, esta la gano, eh! ¡Gafados! ¡Ah, vale, nada, nada, ya está! Volvemos a empezar Amarillo No me gusta Al otro lado, tontos, que está aquí agafado Pero no me cojas, tío, mi compañera me ha vivido ¡Ah, yo voy a grabar! ¡Hum, hum! ¡Ah! ¡Ah! Oh. Horrocks. Claro que has pasado, de mierda. ¿Cómo que? Vamos, vamos, que suerte, porque yo no he hecho nada, eh, absolutamente nada, no hago nada en estos juegos, tío, dependo totalmente de mi equipo, tío ¿A qué te refieres? ¿A que te pillan de primeras? No, me pillan al cabo de un rato, pero no cojo a nadie Pero solo puedes coger cuando tienes la peste Claro Uh, baldosa Esta nueva Esta no la ha jugado, ¿ves? Sé que va, pero has de hacer un salto de fe aquí, ¿no? Solo llega O hay que esperar un poquito, que tienen los primeros Mira, mira, pues voy a ver tu primero Soy una paloma, tío, yo puedo volar Ay, cabrón Tirao Vamos, tira Tira Voy abriendo paso Tira por donde Tira, empujón, eh ¿Qué os ha ido, colega? Tira un salto ahí de feo Este, este era chungo, eh Este era chungo de cojones Bien, bien, bien Mucho toqueteo Sigue Te he visto caer muchas veces y he pensado, buah, esto no llega ni loco Ah, esto ya es la final Esto ya es la final Pero si somos doce tíos, tío, ¿cómo puede ser? A saco Hay que hacer equipo aquí, eh ¿Qué quieres decir? Sago último Sago último Igual que yo, tío Tira aquí en medio No, no, no Y eso lo vamos a atarse, tú Venga, hombre Ulo, 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 la he liado Coco, loco, voy primero Coco, loco, voy primero Ahora te veo ya Ay, tengo que saltar, no me jodas Vamos Corre, Alex, corre Tira, 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 tira Yo te hago tapón Tienes que cogerla, eh No No Oh, toma No No Vamos ¿Has llegado tú? ¿Has llegado tú? Sí Vamos Bien, coco, loco, bien Sigue buena ¡Gracias! Gracias.